Si robo, dame el like y sígueme, ven a hacerle cena, al otro día, dame un momento, dame, ofrece la iglesia, luego pintadura, carros, dénico, afrontarle a la iglesia, mientras el que más ora y una impredita, a veces decena, escapó de esa cúpula, como profeta, mi escritura, el vestido de la armadura, merecí con lo de la capota, ya que decapitan, te quitan los cuartos y disimulan, son tramos, que el diablo usa y le sirven de chota, quieren big propa, como big copa, quieren toda la ropa, y de la puerta a rebosar, publican que hacen la obra, pero de la coleta, Tienen poca para hablar, te habla y no te dice nada, con ojo para ver el becerro, ni siquiera, mira, no puedo tocar esa tecla, que esa tecla no te agrada, por eso Satanás gobierna como padre de mentira, luego del moti lo que veo está muy mal, el enfermo no va a concierto, búscalo en el hospital, para tu ídolo, ese artista, todo es normal, buscando vistas de YouTube y no visitas al penal, sé que tiene deuda por pagar, y que no pisa una tarima, si no llegue por pagar, que tienes que vender de Dios, que tienes que dar, espero un like para comer, pues seré fácil de comprar, tiene polvo en cerro, un cantante, un tatuaje, lo Jordán, la prenda, traje, maquillaje, el smartphone, las redes, que pienses siete, tu enemigo no está enfrente, piensa lo que esté en tu mente, y en tu corazón hay presión, por llenarlo de muchas cosas, van a ser dañosas, van a ser peligrosas, pero no estás en prisión, tienes más que un solo Dios, ¡bomba!